La negra baila Yucaros y amanecidos ya vuelan sus pies Si abre los brazos y echa clina pa' atrás Con ojos indios pa' quererlo emburrar Al ruano mañoso que le ha salido a torear Pero esa negra bien plantada es juncal A la que a viento alguno le ha irregular Québrame una chacarera dulce y animal La negra baila cual si la última vez Como sabiendo que capaz que no hay después Y pelearía en un cualicho entre vera barro y miel Madrasa hembra que en su cerco dijo Lejana savia y fuego come chingón De su vientre azul volaron hijos de sol Pura sonrisa en cada gesto al bailar Y una plegaria por trabajo y por pan Va dibujando en el aire como en su telar Bailar al lado solamente bailar Sin juicios, sin corrales, sin preguntar Québrame una chacarera dulce y animal La negra baila cual si la última vez Como sabiendo que capaz que no hay después Y telerando un gualicho entre vera barro y miel Sin juicios, sin juicios, sin juicios, sin juicios, sin juicios Y en el aire como en su telar ¡Oh! ¡Oh!